Hola, buenas. Soy Javera Cabello del curso Primero Medio B. Hoy estamos en la titulación de los cuartos medios de la carrera de dibujo técnico. Esta es la primera generación con su título. Vamos a ver la siguiente nota. El pasado 28 de noviembre se celebró en el Liceo República de Italia la ceremonia de titulación de los estudiantes de la carrera de dibujo técnico. En la oportunidad, 20 alumnos recibieron su diploma y se convirtieron en la primera generación de titulados del Liceo. Al evento asistió el alcalde de Isla de Maipo, además de diversas autoridades de la comuna y del establecimiento. ¿Qué le pareció este evento de los cuartos medios ya titulados? Bueno, para nosotros una tremenda alegría. Esta carrera de dibujo técnico fue una carrera que nos costó muchísimo sacar adelante. Había mucha gente que no creía en este proyecto, que nos embarcamos hace ya cuatro o cinco años. Hicimos todo lo posible por sacarlo adelante y hoy día vemos con satisfacción y alegría como tenemos una generación que ya se tituló. ¿Qué le daría favor a los titulados de este año? Yo les pido a los titulados de este año primero que sigan sus sueños, que sigan adelante. Ya lograr una meta importante en su vida, ahora que sigan escalando. El techo lo coloca cada uno. ¿Qué siente al ver a los niños que recibe de pequeños ya graduados y titulados? Bueno, me llena de orgullo verlos en esta manera porque cuando ellos partieron venían hasta octavo básico solamente, no tenían pensado una educación media, menos una carrera técnico profesional. Y hoy día ver a muchos de ellos como profesionales me emociona porque es lo que se merecen en educación y en herramientas profesionales para el día de mañana. ¿Qué mensaje le daría a la generación que salió hoy día titulada y para la siguiente? Hoy día en esta sociedad que tenemos, el tener un estudio me abre muchas puertas y las próximas generaciones siempre seguir siendo mejores. ¿Qué cree usted sobre las siguientes generaciones que próximamente usted va a tomar? Bueno, espero que sean jóvenes que tengan muchas ganas de aprender, de trabajar, de dibujar y de aprender muchas cosas nuevas que no tienen que ver muchas veces con solo el dibujo técnico, sino que con la arquitectura en general. ¿Qué sientes al ya estar en esta ceremonia? Una gran emoción por tantos años de estudiante en este gran liceo como República de Italia. Tiene como muchas expectativas en la área educativa. Para mí fue una gran experiencia y tener como este liceo como una gran familia. Aquí estamos con otro estudiante ya titulado. Dinos, ¿en qué carrera ya te quieres especializar? Me quiero especializar en arquitectura porque quiero seguirla o proseguir la carrera que estaba estudiando aquí en el liceo de la República de Italia. Lo que más voy a extrañar son los profesores, las enseñanzas que a nosotros nos dieron. Aparte de estudiar, los jugueteos con los compañeros, que es como esencial en todo colegio. Así terminamos esta nota, donde celebramos la titulación de la primera generación de estudiantes en la carrera de dibujo técnico. Soy Javiera Cabello, hasta la próxima.